Regresó a Barranca Bermeja en las últimas horas el preparador físico del bicampeón América de Cali, Cristian Juliao. Con él dialogó el periodismo de Enlace Noticias. Es un paso importante en mi vida personal, profesional, para mi familia es supremamente importante. Yo me siento muy contento que mis hijos, que mi familia, con los cuales hemos luchado estos últimos años, a manera personal, hoy reciban este bonito premio, que lo disfruten al lado mío, yo creo que es algo muy bonito para mí, y es sembrar, es recoger, y es volver otras a sembrar y recoger, esto es todos los días uno tratar bien a la vida, tratar bien, ser de luz para poder recibir lo mejor de Dios para uno. Juliao agradeció el respaldo de los barranqueños por el trabajo adelantado junto al profesor Juan Cruz. Aprovecho el espacio para agradecer a la familia y a muchos barranqueños que vi en las redes sociales, que eran hinchas de otros equipos, pero que le estaban haciendo fuerza a un barranqueño, eso para mí fue muy impactante, apenas lo empecé a ver en redes sociales. También un fuerte abrazo a todas las personas, a las familias, no solamente a Barranca Bermeja, sino yo creo que en el mundo, una voz de aliento a esas personas que han perdido los seres queridos por esta pandemia, con mucho respeto para ellos, los acompañamos en el dolor. Cristian Juliao pasará junto a su familia la temporada de fin e inicio de año, antes de comenzar la temporada de 2021 con los Diablos Rojos. ¡Gracias!